Ya no te quiero. Me das asco. Sí, tengo otra relación y es mejor que tú. Tal vez la deje o lo deje en algún momento, pero mientras, pues si quieres, estoy con los dos. ¿Por qué permites esas cosas? Es que me cuesta mucho soltarlo, me cuesta mucho dejarlo ir, dejarla ir. Es que mi vida sin él o sin ella no tiene sentido. Es que no puedo estar sin él, no puedo estar sin ella. Entonces yo te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿sí puedes estar sin ti? ¿Cómo, Sandy? Sí, ¿puedes estar sin ti? Porque esas palabras te están destruyendo. Esos mensajes que ves todas las noches y que vibra el teléfono y esa persona se despierta para que tú no lo cheques, eso te está matando, te está aniquilando emocionalmente. No puedes vivir en triángulos amorosos porque no es sano. Si una persona te dice, no te quiero, respóndele, yo sí me quiero. Y sí, puedes luchar por tu relación de pareja, pero no a coste de tu dignidad. Necesitas hacer que esa persona te extrañe, que toque fondo, que se dé cuenta de que te puede perder, que no te sientas segura, que no te sientas seguro. Porque si tú le solapas ese tipo de comportamientos, también eres parte del problema. ¿Cómo puede ser que aceptes que te diga, pues a lo mejor la dejo, pero dame chanza de irme destetando, despegando poco a poco? ¿Cómo se atreve? ¿Y cómo tú lo puedes permitir? Quierete, ámate, búscate, empodérate y no le digas, me voy a matar si tú te vas. Porque cada vez te pones más de tapete para que esa persona haga contigo lo que quiera. No más. Suelta eso y toma control de tu propia vida. Soy Sandy Calder y quiero que sepas que Dios te ama. Y yo también. Es momento de que te busques. Es momento de que entiendas cuánto vales. ¿Y sabes qué? Tienes una sola cabeza, y lo voy a reiterar muchas veces, y en esa cabeza no caben la corona y los cuernos. Eres un príncipe, una princesa de papá Dios. Y no te mereces que nadie te trate así. Comparte este video porque también lo bueno se tiene que hacer viral. Bendiciones.